¡Basta! No tienen derecho a hacernos esto. ¿Qué sucede? ¿Por qué fueron arrestados? ¿Qué estás haciendo, José? Ya lo verás. Les doy comida. Los invito a mi hogar. Y así es como me pagan, robando. No somos ladrones. Jamás haríamos algo así. Me insultas mintiendo. ¿Qué? Uno de ustedes me robó. Benjamín. El preferido. ¡Yo no lo hice! ¡Arréstenlo! Por lo que has hecho serás castigado. ¡La metieron ahí! ¡Alto! Llévenme a mí en su lugar, se lo suplico. ¡No! ¡A mí! ¡A mí! ¡No a mí, señor! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! O que sea cualquiera de nosotros, por favor, deje al muchacho ir. ¿Entonces se sacrificarían por un medio hermano que es el favorito de su padre? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren que lo encarcelen? ¿Lo golpea y lo haga un esclavo? ¿Por qué no permitiré que mi padre sufra otra vez? ¿Otra vez? ¿Por qué dices eso? Mi hermano no fue asesinado por los lobos. Nos cegaron los celos y lo vendimos como un esclavo. Eso nos ha torturado durante 20 años. No podemos volver sin él. Mi padre no lo soportaría una segunda vez. Y tampoco nosotros. Si alguien ha de pagar, somos nosotros. Yo jamás les haría daño. Ni a nuestro padre. Soy su hermano José. ¿José? ¿José? Es imposible. Es increíble. ¿José? Tengo mucho que contarles. Y preguntas que hacerles. José. Podrás perdonarnos. Ya lo hice. Ustedes perdónenme. Por creer que era un milagro de Dios. Pero eres un milagro. Dios te envió para salvar a nuestra familia y a todo Egipto. Y lo hiciste. Azenat. Ven. Quiero que conozcas a mis hermanos. Nunca se creen que nosotros se volveremos reunidos como hermanos. Vivirán aquí. Todos ustedes. Con sus familias. Con sus familias.